Regresamos amigos y de inmediato vamos a conversar con Rodolfo Borrell, quien también es parte de los ejecutivos y cofundador de Table. Conversábamos con Mario de Ferrari, también parte de esta importante casa creativa, así lo diría yo, y el encargado también de la creatividad, uno de ellos. Bienvenido al nuevo diario. Gracias, gracias, gracias por tenerme. Me gustaría saber cómo va la industria en cuanto a creatividad, cómo puedes definir también los recursos humanos que tenemos en República Dominicana para conectar y crear nuevas campañas que puedan permanecer en el tiempo. Bueno, yo creo que son dos preguntas ahí y son importantes. Yo creo que la creatividad dominicana ahora otra vez está en auge, está tratando de resurgir ahora con los festivales, específicamente el EFI y la Vara. Hay que ver un poco la historia de la publicidad dominicana. Antes había festivales dominicanos, pero duramos 16 años sin un festival dominicano. Eso hizo que mucha de una nueva generación no supiera, vamos a ponerlo con el nombre del festival que tenemos, no supiera cómo crear una creatividad que tuviera a ese nivel de la Vara, que es un nivel más alto, con creatividad básicamente que permanece en el tiempo, creatividad que realmente construye marca a largo plazo. Y yo creo que este festival y otro festival como EFI lo están tratando de recuperar para incentivar a una nueva generación de creativos. Después de talento en República Dominicana, existe mucho talento en todo tipo de rubros. Vamos a ver que hay mucho talento musical, aquí hay mucho talento artístico, hay mucho talento creativo en todo sentido. Y en publicidad no es uno que no lo sea. En publicidad hay un talento muy grande creativo. Lo que pasó fue con la ausencia de los festivales, los creativos publicitarios entendían que era mejor estudiar publicidad porque me pagaban, pero yo decido ser grafitero. O estudio publicidad y trabajo en publicidad porque me pagan, pero decido ser DJ. Pero era por cuestiones de que querían reconocimiento, por eso existen los festivales. Todo el mundo que es altamente creativo, sin asta, lo que sea, tiene que tener un Oscar. O tú tienes que tener la silla, como aquí. Tú tienes que tener un reconocimiento porque las personas creativas, hasta si no les gusta decirle, existe un ego y el ego tiene que ser satisfecho. Igual que, me imagino, tú tienes que tener un premio a los periodistas del año y te da cuerda si alguien gana al locutor del año y no fuiste tú. Tú tienes que tratar de empujarte a ser cada día mejor. Y ese empuje es un gran beneficio para los clientes y las marcas que uno cuida. Porque yo siempre he dicho, la publicidad y el creativo publicitario, igual que el de marketing, nosotros, nuestro trabajo real es cuidar una marca en el tiempo. Porque a veces la marca puede ser mía, estos cinco años después se quiere ir para otra agencia. Yo tengo que entregar la marca en el mejor estado de salud posible para la otra agencia. Porque la marca va a durar más que yo. A mí, hay marcas de más de 100 años ya. O sea, ¿cuántos creativos trabajaron en esa marca? Y todavía seguimos trabajando en esas marcas. Hay una responsabilidad también muy grande en el oficio que hacemos, que es un oficio más comercial, no es tan de inspiración artística. Porque yo digo, la diferencia entre el creativo artístico y el creativo publicitario, que me encanta, mucha gente te quiere decir, la publicidad es un arte, la publicidad no es un arte. La publicidad es creatividad con propósito. Arte es cuando tú haces una pintura porque me sale de donde sea y lo hago. La publicidad es estratégica. Es más estratégica, claro que sí. Y obviamente quizá podemos, si queremos romantizarlo, podemos decir que hay un arte de seducción, porque la publicidad es seducción. Si te pones a ver, muchas veces lo que le vendemos a la gente son cosas que realmente no necesitas, pero lo haces sentir mal si no lo tienes. A mí, ¿por qué tú necesitas unos jeans de 400 dólares? Si el jean es 50 dólares, te sirve igual. Pero te hacemos sentir que es importante. Te vas a ver más bonita con el jean de 500 dólares. Y tienes que sentirte más bonita. Entonces, la publicidad es como una seducción. Es como los abogados. No somos muy queridos por muchos sitios, pero somos más necesarios. Entiendes que las casas de estudios que están fuera de Santo Domingo y Santiago, que sabemos que son las provincias más desarrolladas del país, necesitan esforzarse más con sus estudiantes y nuevos profesionales de la publicidad o el mercadeo. Bueno, ahí sí hay un challenge, hay un challenge muy grande, especialmente en la parte académica. Hay un challenge grande porque siempre lo que pasa en... Para mí la universidad es muy importante. Las universidades son sumamente importantes. Pero la siento más que son como sitios de dirección. No es donde vas a desarrollar el mejor talento que vas a tener. El mejor talento se desarrolla en la práctica. Y hay mucha gente que quizás no se graduó de la universidad, pero son grandes en lo que hacen. Y lo vemos en todos lados del mundo. Hay muchos que son uno de los dueños de las compañías de mayor ganancia del mundo. Nunca se graduaron. Entonces, yo sí creo que la universidad te da una dirección. Vamos a decir, yo estudié publicidad, por lo menos con carreras como publicidad. Porque medicina es otra cosa. Tú tienes que saber un buen médico porque la vida está en película. La publicidad no pone la vida en película de nadie. Entonces, tú tienes que ver de dónde está la academia. ¿Qué es lo que pasa? Si hay universidades que tienen mejores profesores, que ahí es el problema. Profesores que inspiren. Profesores, básicamente, que enseñen algo para que la gente escarbe. Porque esto es una carrera, quiera o no lo quiera, que ahora estamos en la bar y parte de la charla que di. Esto es una carrera de constantemente estudiar. No es hagamos otro jingle. Que yo, por si acaso, odio los jingles. Pero la verdad es, sí, porque los jingles es, cuando no tengo una idea, hagamos un jingle porque es pegajoso. No, a ti te pagan para tener ideas, no para hacer jingles. A mí, el jingle, sí, la gente se lo recuerda, la gente lo canta. Yo oí que estaban hablando eso hace un ratico. Claro que la gente lo canta. Pero rápidamente, ¿cuál es la marca? Y mucha gente las repitió dos veces y no se recuerda. Ah, sí, claro, la marca era tal. No, el jingle no te crea personalidad de marca. Porque los jingles lo hacen con el músico que esté de moda. Entonces tú le das más bombo al músico. La marca, ¿qué tiene que ver la marca? La marca hace música. La marca vende cerveza, la marca vende electrodomésticos. ¿Por qué hace música? Tú no vendes música. Pero es una manera muy interesante y me encanta cuando todo el mundo dice, yo soy dominicano, pero siempre oigo gente. No, porque somos un país musical. No, es vibrante. Tengo una buena idea. La gente si quiere música, la compra de la gente que hace música. No de una gente publicitaria. Hazte un spot. Deja que los músicos hagan música. No de la marca. Interesante. Bueno, me gustaría, Rodolfo, que podamos tener un mensaje final para los amigos. Claro. Yo creo que un mensaje final para los amigos es, bueno, los amigos que son publicistas, mejor dicho, o los amigos que quieren estudiar publicidad. Primero, no aburran a la gente. Yo creo que eso es sumamente importante. Cuando crees algo, que sea entretenido. Porque hoy en día la publicidad, más que nada, compite por tiempo. Nosotros compitimos por el tiempo de las personas. O si vas a hacer algo, trata de no joder a la gente. Trata de entretenerlo con algo. Trata de algún brand value. No lo complica con tecnicismos. Mucha gente no entiende. Me encanta porque muchas tarjetas de crédito te quieren hablar de un 4%, un 3%, un 7%. Nadie entiende esa vaina. Nada más lo entiende el de marketing. Y lo entiende porque cree que eso es importante. No, dile qué va a hacer con esa tarjeta. ¿Cuáles sueños se le puede abrir a la persona con esa tarjeta? ¿Qué puede disfrutar ahora que tiene esa tarjeta? Vemos muchos comerciales en televisión, sobre todo, que cuentan una historia que parece una novela. Sí. Y cuando llega la marca, al final tú dices, pero... ¿Qué tiene que ver esto con esto? ¿Qué tiene que ver esto con la marca? Claro, claro. Es que tiene que haber una conexión. Tiene que haber una conexión. Tiene que haber una conexión siempre con la marca en sentido, bueno, estos son los valores que la marca tiene como marca. Si esos valores me parecen interesantes, quizás yo me conecto con esos valores de marca. Porque realmente las marcas y los productos son muy similares hoy en día. Y la similitud es algo que tú puedes comprar, como te dice de otra vez la idea del jean. Te compras un Levi's, o te compras un Diesel, o te compras un Hugo Boss. Todos sirven igual. Todos sirven igual. Son jeans, el mismo material, quizá un corte, otro corte, pero es lo mismo. Ahora, cómo tú te sientes, con quién tú te identifiques. Las marcas lo que buscan es que tú tienes, buscar empatía con un público y dices, yo me siento más como esta marca. Por eso es que si haces un anuncio que sea como una telenovela, debe ser un anuncio que vaya con un valor que vaya a que ver con esa marca. Y la telenovela fue el vehículo de storytelling que usaste para tratar de transmitir un momento de entretenimiento y un momento de reflexión de ese valor de marca. Si no lo tienes, entonces es como el jingle. Estoy haciendo música, pero no hago música. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por esta charla. Esto fue parte de lo que tú hablaste aquí. Sí. Y lo has compartido con todos nuestros amigos del Nuevo Diario. Vamos, señores, de inmediato a una pausa y regresamos con más. Vamos, señores. Vamos, señores.